Comienzan estas evaluaciones que va a abarcar a unos 3.000 estudiantes de 15 años, independientemente del curso que estén cursando, valga la redundancia de palabras. Y está con nosotros Romina Durán, ella es directora de evaluación de calidad educativa de la Dirección General de Escuelas. ¿Cómo le va? Buen mediodía. Buen mediodía, muchas gracias. Bueno, arranca esta evaluación, cuéntenos acerca de lo que se está llevando adelante ahora, en esta semana, porque hay una preparación ya que esta versión es digital. Exactamente. Nosotros en esta instancia empezamos con la preparación de los estudiantes que han sido seleccionados para representar a Mendoza en el operativo internacional PISA. Esta preparación va a constar de dos etapas de familiarización de los chicos. Por un lado, la familiarización con el software, o sea, con el instrumento en el cual se va a realizar la información, para esto hemos trabajado con perfiles técnicos y con perfiles que van a ser los tutores o aplicadores dentro de las instituciones que van a ayudar a los chicos en el uso de la herramienta. Y por otro lado, tenemos una familiarización con el proceso, con la forma de la evaluación. Para esto, hemos elaborado un material desde la Dirección de Evaluación de la Calidad Educativa para que los chicos empiecen a practicar en este tipo de actividades que les va a plantear la prueba para el día 26 y 27, que son los días que se realiza la evaluación. Para conocer un poquito más acerca de esta evaluación, ¿es compleja? ¿Qué es lo que se evalúa? Bien, esta es una evaluación que no se centra en los contenidos, sino que lo que busca evaluar son las competencias o las capacidades que han desarrollado los estudiantes, como vos bien mencionabas, de 15 años de edad, independientemente de qué año o grado estén cursando. En ese sentido, se evalúan las disciplinas de lengua, matemática y ciencias y son ejercicios que están orientados a evaluar las competencias, no un contenido particularmente o un contenido específico. Se le presenta al estudiante diversas actividades que tienen como propósito esto, ¿no? El analizar cuáles son las capacidades que los estudiantes han alcanzado a desarrollar a esta edad. En las evaluaciones anteriores, ¿cómo han sido a nivel provincial esos aprendizajes o lo que se ha podido demostrar a través de estas evaluaciones? Nosotros es el primer año que vamos a participar como región adjudicada y que vamos a tener datos desagregados a nivel provincial. ¿Sí? Anteriormente, toda la información que teníamos era a nivel país. Entonces, esta va a ser la primera oportunidad en donde nosotros vamos a tener nuestros datos jurisdiccionales para poder mirarnos a nosotros como provincia y para poder mirarnos en comparación con Argentina y además con los demás países que participan de la evaluación. Bueno, esto es importante, ¿no? Para poder establecer la calidad justamente educativa de nuestra provincia. Exactamente. Seguimos recolectando información, seguimos recolectando datos para poder tener un diagnóstico general de los estudiantes de nuestra provincia y en función de eso, poder pensar de qué manera seguir acompañando sus trayectorias escolares. Un dato también que es importante aclarar es, son estudiantes, no solamente de educación pública, sino también privada y de la universidad. Exactamente. Como la selección la realiza PISA y el objetivo es que haya representatividad provincial, van a participar instituciones que son de gestión estatal, de gestión privada y también de gestión de la Universidad Nacional de Cuyo, ¿no? Así como también de diferentes niveles, dijimos, tanto de nivel secundario como de nivel jóvenes y adulto y también instituciones que se van a poder después, al momento de hacer el análisis, rurales e instituciones urbanas. O sea que va a abarcar un amplio campo de estudio, ¿no? Exactamente. Son 93 escuelas que van a estar participando, más de 3.000 estudiantes que nos van a poder garantizar esa representatividad al momento de analizar los datos. ¿Cómo se realiza la selección de escuelas? La selección la realiza PISA. Nosotros enviamos todo lo que es la información de los establecimientos que tenemos en nuestra provincia. Bueno, ahí estamos intentando recuperar el audio, pero lo cierto es que esta evaluación de las pruebas PISA, bueno, empieza hoy la preparación, como decíamos, para cerca de 3.000 estudiantes de nivel secundario. Incluye instituciones públicas y privadas e incluso las escuelas que dependen de la Universidad Nacional de Cuyo. Se va a realizar los días 26 y 27 de este mes. Sofía, te escuchamos nuevamente. Sí, les decía muy bien el aporte que ustedes allí realizaban acerca de cuáles van a ser los niveles que va a abarcar en cuanto a escuelas estatales y también privadas, como así también de la Universidad Nacional de Cuyo. Eso era lo que nos mencionaba Romina Durán desde la Dirección General de Escuelas. No sé si tienen alguna otra consulta para realizarle. Ya todos los maestros tienen conocimiento de lo que se va a hacer, los chicos también, para que se vayan preparando. Al margen de la prueba y del examen, ¿cómo viene? ¿Hay una preparación previa, al margen de todo lo que han venido estudiando? Bien. Lo que me consultan es si ya los docentes, como así también los estudiantes, tienen una preparación previa antes de este examen. La preparación es la que iniciamos en estas semanas. Sí, nosotros tenemos una preparación que hemos venido realizando ya desde hace un tiempo, con informar a las instituciones quiénes son los estudiantes que van a participar. Y a partir de esta semana empieza este periodo de familiarización en donde vamos a acercarles a los estudiantes tanto el material para que practiquen, como la herramienta para que puedan practicar. Entonces, en este periodo es el periodo que nosotros llamamos de familiarización con la evaluación, que inicia a partir de hoy y culmina el día de la evaluación propiamente. ¿Las computadoras las aporta la misma escuela? ¿Qué pasa con aquellas instituciones en donde a lo mejor no tienen la capacidad de computadoras, por ejemplo, para que los estudiantes puedan llevar adelante este examen? Bien. Nosotros ahí desarrollamos todo un sistema de logística que va a garantizar que los estudiantes tengan en las instituciones las computadoras al momento de rendir. Y para esto estamos realizando diferentes cruces, por ahí con computadoras de diferentes instituciones, para que se garantice que los estudiantes al momento de la evaluación tengan la computadora para poder rendir. Muchísimas gracias. De nada. Bueno, ahí estábamos escuchando a Romina Durán, ella es de la Dirección de Evaluación de Calidad Educativa de la Dirección General de Escuelas, donde nos hacía mención de cómo se van a llevar adelante las evaluaciones PISA en la provincia de Mendoza. Muy bien. La vemos.